La gestora social de Barranca Bermeja, Lida Marcela Cristian, recibió de la Organización Femenina Popular reconocimiento en el mes de la mujer por la labor que ella adelanta desde el distrito. Con mucha sorpresa y obviamente con mucha alegría, porque este reconocimiento hace parte integral de ese trabajo que han hecho la Organización Femenina Popular a lo largo de estos 49 años en nuestra ciudad. Esto es un legado, esto es una inspiración que deja un grupo de mujeres luchadoras, berracas, guerreras y que inspiran a otras. Y como yo, sé que muchísimas más están trabajando por más mujeres, por demostrar que podemos, por tener las mismas condiciones, por tener igualdad de condiciones y sobre todo por tener espacios seguros donde podamos converger todas las mujeres. La gestora social invitó a las mujeres de Barranca Bermeja a seguir en el propósito de tener igualdad en la sociedad. Sigamos adelante, tenemos un camino largo por recorrer, pero ya llevamos unos 100 años de lucha, de esfuerzo, donde las mujeres se están viendo beneficiadas con trabajo, con igualdad de condiciones. Ha sido difícil, han sido pasos lentos, pero sabemos que en un futuro muy próximo vamos a tener las mismas posibilidades que los hombres, las mismas oportunidades, las mismas condiciones de trabajo, de estudio, de desarrollarnos. La señora Cristian mostró su agradecimiento con la AFP por la distinción entregada.